En el siglo XVII, la plaza mayor de Tembleque fue diseñada, entre otras cosas, para ser utilizada como plaza de toros. Y hasta allí ha ido nuestro compañero más viajero, Yonji, un hombre que viaja tanto, que aunque pierda el norte, siempre lo acaba encontrando, aunque sea por casualidad. Hola, hoy estoy en Tembleque, un pueblo de Toledo con 1955 habitantes. El nombre es curioso, ¿verdad? Pues vamos a ver si averiguamos su origen y paseamos por las calles de este precioso pueblo. ¡Vente conmigo! Felicidades, qué pueblo más bonito tienes. Muchas gracias. Bueno, y un pueblo importante, porque por aquí pasó Don Quijote y Sancho Panza. Exacto, además en la segunda parte del libro del Quijote se hace mención y estuvieron aquí segando. ¿Quiénes fueron los primeros pobladores de esta zona, del pueblo? El origen del pueblo se dice que fue en el Pozo Palacios. Si nos remontamos al reinado de Alfonso X de Castilla, apodado como El Sabio, justamente en el Pozo Palacios confluían el Camino Real de Andalucía y la ruta comercial que atravesaba toda la península. Bueno, la plaza es una auténtica preciosidad. Pues esta plaza es bien de interés cultural, junto con otros dos monumentos que también tenemos en Tembleque, que son la Iglesia Parroquia Nuestra Señora de la Asunción y el Palacio de las Torres. Y fue inaugurada por el rey Felipe IV. Tembleque, el nombre es súper curioso. ¿Cuál es su origen? Por aquí, toda esta zona era una zona de grandes arboledas, donde se ocultaban los salteadores. Y al paso de los caminantes de las diligencias, salían y les saqueaban. Del temblor que se originaba, nace el nombre de Tembleque. Antonio, para todo el mundo, como su pueblo, no hay ninguno. Pero aquí están ustedes cargados de razones, porque es muy bonito, ¿verdad? La verdad que sí. La verdad que es un pueblo que me encanta, porque hay cosas muy bonitas aquí que ven. La Iglesia es de las más grandes, sin columnas en el centro, toda una nave. Además, es preciosa. Lo mismo está las fiestas, también son buenas en este pueblo. Las fiestas, la verdad, que son estupendas. Tenemos del 22 al 27 de agosto, unas fiestas patronales en honor a Jesús de Nazareno. Tenemos San Cristóbal, tenemos San Isidro y la Semana Santa, que es estupenda. Las fiestas, para un pueblo pequeño, no pueden ser mejores. Cuando hay fiestas en Tembleque, que no me llaman de vacaciones, aunque sea de gratis. ¿Me dices una palabra típica de aquí del pueblo? Sobre todo hay una que es como de agradecimiento, de alegría o de felicitación. Cuando alguien le ocurre algo bueno, dice, papo, oye, mira, que la primera me ha sacado el carnet. Papo. Pues eso mismo digo yo, Antonio, papo de entrevista la que he tenido contigo. Yo me alegro mucho. ¡Hasta luego! Adiós. Vamos todos juntos, vamos a cantar, viva la alegría, viva la amistad. Como el que come pipa, ¿no, José Manuel? Casi, casi. ¿Cuánto tiempo llevas aquí trabajando? Pues prácticamente desde que era un chaval. Desde muy pequeño he visto a mi padre trabajar aquí, bueno, y bajaba a echarle una manilla y a hacer cosillas. ¿Por qué tú que eres? ¿Segunda generación? Yo soy la cuarta generación. Mi bisabuelo ya tenía una fragua. ¿Qué significa para ti que estén tus esculturas en el pueblo? Pues a mí me gusta mucho, la verdad es que parte de ellas las empezó mi padre y las terminé yo. Falleció cuando tenía la escultura media y yo la terminé. ¿Y tú tienes el nebo? Tengo un niño y una niña, pero nunca se sabe. ¿Qué estabas haciendo ahora? Pues estoy haciendo un caracolillo para una reja. Que digo yo que está a lo mejor un chuletón por encima también te lo haces. Sí, estaría bien, sí. Un atendico placer. Voy a salir por aquí que sé que no tienes fuerza, ¿vale? Un trotamundo es como yo. Que...